Nos trasladamos hasta el barrio San Carlos para dialogar con un piloto debutante en la categoría Turismo Pista Anterriano 1600, una categoría de renombre provincial. Estamos hablando con un piloto que el año pasado se consagró campeón del SP1000 diamantino clase B. En este caso ascendió una categoría más, cambió de categoría, probó algo nuevo y con él vamos a estar dialogando, Ayrton Mayer. Muy buenas noches, ¿cómo andás Ayrton? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te mando un saludo a vos y a toda la gente que nos está mirando ahora. Y bueno, sí, tuvimos un buen arranque, por suerte. Bueno, 1600, cambio de categoría del SP1000 diamantino que te has alzado el año pasado con la copa. Ahora el 1600, como decíamos recién, que acá está el protagonista del amarillo, el 38, que no sé qué es en el número de los sueños, habría que buscarlo. Pero bueno, ¿qué expectativas tenemos para este año y balance de la primera fecha? Y bueno, la expectativa para este año es tratar de sumar la mayor cantidad de experiencia, tratar de estar en punta lo más rápido que se pueda. ya le hemos hecho todas las cosas que consideramos que están bien, digamos, con respecto al chasis. El chasis se comporta muy bien, incluso he tenido parámetros con autos de punta y considero yo que le he achicado en varios mixtos en Concepción. Y bueno, lo que tendríamos que hacer ahora es tratar de, y lo que vamos a hacer es trabajar solamente en el motor, porque el chasis estamos tranquilos que va. ¿Cómo te sentís arriba del auto? ¿Cómo te sentís arriba del 38? Y compararlo un poquito con el SP1000 diamantino, comparación de categorías. Y bueno, la verdad que es muy distinto, tiene mucha potencia. Es un auto que se la pasa patinando porque es tracción delantera y bueno, y hace de cuenta que tengo 100 caballos más de fuerza que acelerar. Y la verdad que es muy lindo, es todo distinto, son circuitos más extensos, se maneja otra velocidad, distintos parámetros de frenado. Y bueno, también la puesta a punto del chasis es distinta. Son muchos cambios que vinieron todos juntos y bueno, la verdad que pudimos administrarlos y bueno, y tratar de volcar todo lo que se aprendió, digamos, en el FIA, en el Fórmula, y bueno, se pudo volcar casi todo en el gol y dentro del manejo y del chasis estamos bien, digamos. ¿De dónde proviene este gol acá? Comentanos un poquito los antecedentes de este auto. Y bueno, este gol se lo construyó de la Santina, es un renombre de al nivel nacional, digamos. Era un ex turismo nacional, clase 2. Después lo tenía un vago de diamante y bueno, mi papá le gustó el auto, le gustó la categoría y en su momento lo pudo comprar. Después por razones de costo y por otras prioridades no pudo seguir corriendo y quedó parado, digamos. Bien. Décimo tercero, ¿finalizamos con décimo segundo? Sí, la verdad que no sé bien si décimo tercero o décimo segundo, pero bueno, la cuestión es que no cambian mucho, sino que el resultado fue a base de rescatar unos puestos que unos autos se fueron chocando, se fueron peleando y bueno, y pude redondear toda la carrera y bueno, y obtuvimos ese resultado que para nosotros es muy bueno. Es un muy buen arranque, ya que son 24 autos y bueno, hay 15 autos que andan iguales, andan fuertísimos todos y bueno, tenemos muchas expectativas para este año para poder estar ahí en pelea. Bueno, ¿en qué momento exacto? Porque si bien el año pasado, fines del año pasado, se corría el rumor de que Ayrton iba a correr una categoría provincial, ¿en qué momento exacto decís, bueno, vamos a dejar de lado un poco el SP1000 diamantino y vamos a afrontar la categoría provincial del 1600? Y sí, bueno, la verdad que siempre quise porque el auto estaba, el auto lo teníamos, y me tenía fe para el tracción delantera, le tenía fe a mi papá para construir el auto, para armar motor, para que me lo ponga a punto, la verdad que siempre soñaba con ir a esa categoría y desarrollarnos nosotros mismos, digamos, con nuestro fierro, con lo que sabemos y así como hicimos con el FIA 600 y con el Fórmula, digamos. Bien, lo vamos a conocer un poquito por dentro al gol, que está impecable. La verdad que cómo está el color, el número, todas las publicidades, lo vamos a conocer por dentro, vamos a ver si lo podemos abrir. Vamos a pedir a Ayrton, lo vamos a abrir y lo vamos a conocer interiormente para toda la gente. Y ahora sí, cortamos, nos metemos adentro del gol de Ayrton Maser y ya venimos en un ratito por dentro. Bueno, ya estamos adentro del gol de Ayrton Maser, el número 38. Estoy, la verdad que muy cómodo acá adentro y ya estoy para poner primera y salir a la ruta. Pero como no soy yo el piloto, simplemente estoy a cargo de la nota, vamos a preguntarle a quién domingo tras domingo en el 1600 compite. Bueno, Ayrton, comentanos un poquito qué es lo que tenemos aquí adentro. Bueno, la verdad es que no tenés mucho, digamos, es un auto de carrera. Y lo único que podemos destacar es que, bueno, tenés la presión de aceite, tenés la temperatura de agua, la temperatura de aceite. Después, esos son los relojes, ¿no es cierto? Después, bueno, está el Roland Rover, que es un cuenta vuelta, pero la verdad que me guío más por el cuenta vuelta del karting, que es un cuenta vuelta digital y es mucho más exacto, digamos, mucho más real. Después, acá, no sé si se va a ver, tengo el regulador de freno, ¿no es cierto? Para poder equiparar los dos frenos a la hora de las curvas, digamos. Y, bueno, que se hace en carrera. Y después, arriba, tengo los contactos, el electro, porque voy regulando la temperatura. A medida que... Todo es la botonea, ¿no? Sí. Limpia para la brisa, la bomba de combustible. ¿Cuál activás el limpia para brisa? ¿Cuál activás? Y el limpia para brisa es el de acá, limpia para brisa. El LP. Ajá. El LP, ahí. Sí. Y, bueno, y después está el contacto, lógicamente, está el electro, que ese sí estoy conviviendo toda la carrera con el electro para que mantenirlo en 90 grados, digamos. ¿Te costó acostumbrarte a este equipamiento, a los botones, a este lugar? Sí, la verdad que sí, más las primeras vueltas, porque no conocía en sí el auto, no está vallado adentro, así que, bueno, por eso le puse la cinta ahí al costado, que, bueno, es el reloj más importante, la temperatura de agua. Y después, nada, o sea, el funcionamiento del auto fue vuelta tras vuelta, me fui amigando con el auto, digamos, y, bueno, y haciendo cada vez mejor los rayos de giro y, bueno, pudimos pulir un segundo más en tema mío de manejar, digamos. ¿El acondicionamiento de la jaula también, importante, también lo hicieron ustedes? No, sí, la jaula ya estaba construida, digamos, sí, estaba construida con el vago ese que lo había armado ya en su momento, ¿viste? Nosotros compramos el auto armado, pero, bueno, le fuimos, reformamos la parte de los frenos, bueno, le pusimos toda la suspensión, bueno, reformamos los frenos, todos los elementos que se trabajó antes de la carrera en tema de seguridad y en tema que no se caiga el auto, digamos, que era lo primordial. Y ahora para ir rápido vamos a, bueno, a seguir trabajando el motor, en alineación y, bueno, en lo que lleve, digamos. Vamos a comentar a la gente que en este momento la temperatura es agradable, de hecho no hace calor, está muy bien. Pero vamos a preguntarle a Ayrton la temperatura, ¿cómo se siente acá adentro un día, un domingo, dos de la tarde? Y, bueno, la verdad es que eso fue muy distinto al FIA, o sea, yo tengo el motor acá adelante y me transmitía todo el calor para acá adentro. Y otra es que el Golf lleva mucho combustible y el tanque de Nasta está dentro del habitáculo. Y, bueno, largaba un olor que nunca había sentido, o sea, que un olor cuando se paraba el auto muy fuerte y, bueno, la cuestión es que me tenía que haber adaptado a eso. Y otra, el cansancio, o sea, la dirección es mucho más, tenés que luchar mucho más al auto que a un Fórmula, que a un 600, y, bueno, a tal punto que se me dormían los brazos y tenía que, en recta los soltaba, y, bueno, es evidente que me hace falta un poco de estado físico. ¿Qué velocidad estamos alcanzando con este gol? Y, bueno, allá había un medidor, un muchacho que tenía un medidor electrónico así, con una pistola, y los de punta estaban alcanzando entre 185 y 187 kilómetros por hora reales. Fantástico. Y estamos viendo todas las medidas de seguridad, matafuego, obviamente por si llega a pasar algún percance, algún incendio, con el auto, pero están todas las medidas de seguridad en el auto. Sí, sí, están todas, el matafuego, bueno, tiene una salida hacia el carburador, donde ingresa la nasta, el motor, y, bueno, y al tanque, lógicamente. Y después, sí, todas las medidas de seguridad posibles dentro de lo que hay, digamos, para el tema de la competición están, y, bueno, eso sería. Bueno, Ayrton, agradecerte por el tiempo, por habernos dejado, no sé si debemos ser uno de los privilegiados de estar aquí arriba, porque no sé si hay mucha gente que sube acá arriba, los simpatizantes, los amigos, seguramente algún, la familia sí debe tener acceso aquí, pero, bueno, somos privilegiados, creo que es el primer medio que sube acá arriba, por lo menos de Ramírez, así que es un gusto, me gustaría acelerar un poquito, pero, bueno, tengo miedo de chocar el auto que tengo acá adelante. Ha sido un gusto, y, bueno, que este año sea como el del año pasado, mejor todavía. Bueno, ojalá que sí, va a costar muchísimo, porque el año pasado no fue muy bien. La verdad que esta categoría para nosotros, como equipo, y, bueno, tanto en lo colectivo como en lo personal, es un desafío tremendo. Pero, bueno, estamos llenos de expectativas y con ganas de trabajar, que es lo importante, y con ganas de estar adelante y con ganas de, bueno, de pelear lo más alto si se puede. Agradecimientos. Y, bueno, quiero agradecer a mis amigos que hasta me ayudaron a terminar el galpón este nuevo para los autos de carrera, que están atrás del auto todo el tiempo, predispuestos a todos. Bueno, a mi familia que me apoya siempre, a mis publicidades que, bueno, nos acompañan este año. Déjame nombrarlas porque Dergumi, Malumil, justa ahora me estoy doliendo, Herrería Leerman, Transleo, Caras Generales, y, bueno, Kioskud y Dispensas de San Carlos. Ah, Matafuego y Entre Ríos. Y, bueno, y, lógicamente, que a mi papá, que hace todo para que yo pueda correr, me enseñó todo y hasta el sábado de noche me ayudó a hacer un radio de giro que, bueno, después mejoré un segundo. Bueno, Ayrton, mil gracias por todo y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a vos y, bueno, a toda la gente. Pasaba la palabra de Ayrton Mayer aquí en Tiempo de Cuentos. Nosotros nos vamos a pegar una aceleradita y nos vamos. Chau, chau.